Música Nos quieren meter miedo por pensar diferente. Una sociedad homogénea no es posible. Es lo heterogéneo, lo diferente, que hace que las cosas evolucionen en el pensamiento y en la naturaleza. Es la diferencia lo que permite la estabilidad. Es la diferencia lo que permite que sea sostenible y durable la evolución de la vida. Si no hay diferencia, no hay vida. La vida se origina a partir de la diferencia. Si no hay diferencia, no hay vida. Todo será homogéneo. La vida no se origina con homogénea. La vida se origina con la diferencia de sus componentes. La vida es final. Indescriptible. Difícil de narrar. La vida no se narra. La vida hay que contemplarla y hay que disfrutarla. Los agrónomos no disfrutan la vida. La destruimos. Interesante. En la vida que esto la disfrutamos, el otro la destruimos. ¿Tiene un título para destruir la vida? El grande no, no. Jesús. ¿Cuántos años tiene Jesús? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Muy bien. ¿Cuántos años? Muy bien. ¿Me acuerdo de mi abuelo con 114 años? 114 tenía ese abuelo. Lo que más me impresionaba de mi abuelo eran sus arrugas Cada arruga era como una página y un contenido de un libro Yo pasaba los dedos y sus arrugas Como pasando las páginas de un libro que tenían un contenido Y cada arruga era una historia de vida que él narraba Qué bello aquel rostro que registraba el tiempo Qué bello aquel rostro que buscaba la justicia Buscaba lo fraterno, buscaba la solidaridad Qué bello aquel rostro que buscaba lo sostenible Lo lloradero, hoy transformado en palabra de verdad Mi abuelo hacía tiempo ya me hablaban de eso En el momento que él solamente bajaba a comprar un poquito de sal al mar Y algunos hierros, era un modelo sostenible Siempre la sostenibilidad existía En el campo se iba a la ciudad o a la orilla de los mares a comprar sal Y algunos hierros para trabajar Porque en el campo se hacía todo Hoy vienen hablando de sostenibilidad El planeta comenzó a ser insostenible con el aparecimiento de las ciudades La insostenibilidad está en las ciudades En el campo hay condiciones de la sostenibilidad Hoy está muy difícil Porque todo es un negocio La gente camina Con su cuerpo y lo mueve Pero no es dueña de su cuerpo Los cuerpos están privatizando Ubaldo tiene dolor de cabeza Y el dolor de cabeza no le pertenece a Ubaldo Porque hay tres o cuatro multinacionales Disputando la pastilla para Ubaldo Ubaldo no tiene derecho al dolor de cabeza Y el dolor de cabeza está en el mercado Porque cuando Ubaldo tiene dolor de cabeza Piensa en una pastilla Y hay tres o cuatro Disputando la pastilla del dolor de cabeza de Ubaldo Que no va a decidir Es el mercado que dice Esta es la pastilla Qué interesante Ubaldo no puede elegir la pastilla Es las multinacionales que dicen Esto es la pastilla de Ubaldo ¿Quién la determina? El precio El mercado ¿Ubaldo va a comprar una pastilla más cara? Jamás Las multinacionales están peleando En el mercado el dolor de cabeza de él Una cosa que se llama precio Por lo tanto la cabeza de él tiene precio Tienes el cuerpo Movilizas el cuerpo Pero no eres dueño de tu cuerpo El hígado Ese me pertenece a mí Hay tres estafadores médicos Que son dueños del dolor del hígado El cuerpo está fraccionado Está en el mercado Cada parte de tu cuerpo está en las manos de una multinacional Preparado de hierbas No Cosas del pasado Y no puedes Subversivo No puedes prensar en un preparador de hierbas Porque el preparador de hierbas Está prohibido hoy Usted es subversivo Campesino Campesino que no pase en una caja O en una farmacia O en un supermercado Es subversivo En Honduras Se acaba de lanzar un programa De la mafia de Naciones Unidas Programa Mundial de Alimentos Con la mafia De las cooperaciones europeas Y frente a la crisis del café Y los productores de café ¿Sabe qué hacen estas mafias? Le dan los bonos Al campesino Para que vaya al supermercado A comprar Su primer mercadito Y tenga derecho A una tarjeta de crédito Indúcen a que el campesino Tenga tarjeta de crédito Y vaya a conocer El camino del supermercado Le dan bonos Para que vaya a llegar Harinas Y latas Lo elaboran Porque eso hay que Apoyar al campesino Dicen estos programas De estas mafias Y le dan un sexto Pero en bonos Y el negocio es con los supermercados Que para superar La crisis del café Pero De forma tendenciosa El objetivo es Que conozcan Tarjeta de crédito Y que vaya a comprar En supermercados Entonces dicen así Para ayudar a los campesinos Hay que hacer un mercadito Con bono Y tarjeta de crédito En supermercados Cooperación Europea Plan Mundial de Alimentos Tengo una foto Señor campesino Estamos Viendo la posibilidad De apoyarte Para que no te mueras Ya De cuándo Campesinos Se mueren Y entonces No le muestran El camino De la tierra Campesino Sino que le muestran Ahora La góndola El supermercado Eso es Esa expresión máxima De la manipulación Decirle a un campesino Que tiene que ir A un supermercado Con una tarjeta De crédito A comprar alimentos Para superar Su crisis Así es Así es Con la edad Más le impacta Lo que le voy a hablar Hoy la extrusión Es destruir La interioría del ser El objetivo actualmente Es destruir Al ser internamente Destruirlo internamente Separado De tu cuerpo En multinacionales Donde tú no puedas Definir nada Se te quitan Todas las posibilidades Y tú tienes que pensar En una industria Que está disputándose En tu cuerpo Y tu dolor Tú no puedes Si tienes una planta Para tu medicina No Subversivo Más preso No va a poder Tener una planta En su casa ¿Tienes semillas? No Prohibido Tener semillas El mejor banco De germoplasma Que un campesino O un productor Puede tener Su bolsillo Su mejor dinero Su mejor riqueza Son estas monedas Estas moneditas Llamadas Semillas Semillas de libertad Siempre hay que andar Con semillitas Siempre Siempre hay que andar Con semillitas Siempre hay que andar Con semillitas Esto es subversivo Si usted va a pasar La frontera Solo quita Hay que meterlo Por todos lados Este es subversivo Y la vida está limitada La semilla es La vida Interesante Que cualquier día No puede pasar La frontera Llegará en un futuro En que usted En los aeropuertos Tiene que entregar La ropa Y la esterilizará La sobrerá Y usted quedará En un cuarto De no esperar Jesús Lo va a ser Esterilizar Porque aquí Llevamos Bien Llevamos Microralismos Siempre cuando Me quitan La semilla En los aeropuertos Diciéndome Que van enfermedades Yo me río Este mes He hecho 50 buenos Orgánicos De bocachis Con estos zapatos Yo llevo La muestra De 50 bocachis De 50 países Para todo lugar Y haciendo esto Estoy sembrando La vida De un lugar En un lugar Y el tipo Está distraído Con la semilla Ahí Estoy haciendo Un abono Con microrganismos No medio tiempo De bañarme Me subo al avión Mi cabeza Va llena De microrganismos Saco mi pendeta Y ahí Vean los microrganismos Y van a disparar La vida Es imposible Controlar La vida El misterio De la vida Y ya tiene Otros returos Y nos hacen creer Que todos Son aparatos De la vida De consumo Y de represión Eso no funciona Hay otras cosas Por detrás De todo eso Son otros tipos De controles La mayor riqueza La mayor riqueza De un cafecito Es Las semillas En su bolsillo Y la mayor riqueza Es el intercambio De esas semillas ¿Qué transmite Jesús? Ah, cabrón ¿Y entonces? ¿Entonces qué vamos a intercambiar? ¿Ya estás contrayado Con la ciudad O qué? ¿Qué es eso? No, para nada No, las semillas Para nada Pero en el plato No hay ni llena la rica Las semillas Sí llenan la rica Eso es Y el olor De esas semillas Y el olor De esas semillas Ábrela Y cómete Las semillas Están masticando Ábrela Ahí vas a encontrar Muchas semillas Está adentro Ábrela Hay más No hay dentro De una semilla Que no te vaya a armar Porque me lo van a corrar Como huevo ¿Por qué hay que Estas semillas De ese Dale a la vecina La vecina De una semilla Y eso Se van a contagiar Van a salir corte Semillitas Si se supiera Las semillitas Eso Me hicieron agrónomo ¿Por qué La maldad hace tiempo? Hoy el negocio Va para que no No vaya a recoger El kilo de perejil Hay una manipulación De conocimientos Y saberes enormes Y la vida Yo no me acomodo En la vida Debo que esa es la vida No, esa no es la vida Y yo no necesito Tocar fondo Yo no necesito Caer en la desgracia En que otros Los han llevado Para allá Ese cuento De tocar fondo Es como la redención Y esto No, no es necesario Tocar fondo No es necesario Sentir La agresión Contra la vía Para defenderla Hay que estar Preparables Para que la agresión No hay que tocar fondo Porque eso es como Una condición Entonces Que el otro Me tiene que hacer Sufrir Hasta llegar al fondo No Hay que impedir Tocar el fondo Del sufrimiento Y el sometimiento Ni un centímetro Tenemos que ser Para sufrir Porque el fondo Puede ser Bien prolongado Entonces Nos respira De ese fondo Y dice No es que todavía No toque fondo Que la fondo Está actuando No hay que permitir Ni un milímetro Para hundirnos En la vasija Para encontrar El fondo Del sufrimiento No hay que De acomodarnos Y que esa es La posibilidad De vivir No Nunca voy a estar Sometido No hay que Someterse A la vida De forma esclava Y por la condición Del otro La vida Es la vida Y no hay que Someterse Hay que defenderlo No hay que Acomoarse Es que el otro Que si Me va No Estamos con miedo De defendernos Hay que defenderse Porque Si te preguntara Si corres Te agarran Si te quedas Te violas Si te quedas Te violan Si corres Te agarran ¿Qué haces? Yo corro Pues yo ni corro Ni me quedo Yo me enfrento Exacto Yo me enfrento No hay que correr Ni esperar Que me violen Pues lucho Esa es la tercera posibilidad Y el pensamiento lateral De la resistencia Porque te la colocan Porque te la colocan Que si corres Te agarran Y si te quedas Te violan Y muchos Ni corren Y se bajan Ya los pantalones Porque yo ninguna De las dos Ni me quedo Porque te violan Ni corro Tampoco Enfrento Porque soy capaz Aquí no se trata De ajustarse A la destrucción Se trata De enfrentarse A la destrucción Porque ese discurso De la como base Que ni modo Esa violación Fue esa instrucción Del engaño Que le llevaron A los campesinos En el campo A los campesinos Los engañaron Los asaltaron Porque vivo El día a día Desde el campo No ando paseando Desde el campo Son 35 años Que llevo Visitando Trabajando Directamente Con la situación Del campo No aparezco Hoy ayer En el compromiso Con la gente Del campo Y antes De mis 35 Me ataban Las relaciones De ombligo Rural De mi abuelo Esto es De la interioridad La agricultura Orgánica Es de la emoción Que está Por encima De la razón La agricultura Orgánica Es de tripas Y las tripas Tienen emociones Y todo aquello Que tiene emoción Tienen neuronas El corazón Y los intestinos Dieron origen Al cerebro Ningún cerebro Puede funcionar bien Si el intestino No funciona bien El cerebro El cerebro Es intestino Y por eso Nos quieren dominar Por el estómago Porque si te simplifico El estómago Simplifico Tu capacidad De desarrollo Mental Si meto Una pésima calidad De alimento Aquí Yo no puedo pensar Bien Estómago Es el que lea Es el que lea La funcionalidad Al cerebro Hay una experiencia Comiencen a pasar Tres días Sin comer aquí Y verán La capacidad Reducida Que usted va a tener Para asimilar Las cosas El estómago Es el que hace funcionar El cerebro Segundo La calidad De lo que usted mete En ese estómago Va a ser la calidad De lo que tiene aquí Por eso El gran dominio De la humanidad Es por la calidad De lo que usted mete En el estómago El dominio De la humanidad Estará en función De la calidad De tu intestino Si metes mal aquí Piensas mal aquí Entonces Cuando yo les hablaba Que ahora viene A completarse La destrucción De la humanidad Es con la destrucción De la interioridad Del ser Y la destrucción De la interioridad Del ser Está en camino Y como la están Logrando la ilusión Primero Todos los alimentos Deben provocar Una neurotoxicidad Y como los alimentos Tienen que provocar Una neurotoxicidad Con residuos De venenos Fosforados Todos los venenos Fosforados Provocan Neurotoxicidad Los mentales Pesados Provocan Neurotoxicidad Hoy cada vez Está más presente Residuos de aluminio En los alimentos Para aumentar La Alzheimer Para yo vender Remedios para el Alzheimer Y calmar Manganeso Descontrol De la base De lipotamo Tenemos hoy Una precocidad En la misma Sintomatología Del mal de Parkinson Hoy Hoy cada vez Hay más problemas Neurales Neurológicos Cada vez La gente Sufre más de cáncer En la cabeza Los alimentos Deben de ser Una herramienta De contaminación Neurotoxicidad Los niños Todos los niños En Europa Toman antidepresivos Las escuelas En Europa Ya tienen psiquiatras Y a los niños Más astutos Les dicen Que son Hiperinquierdos Le llaman Entonces Que son Hiperativos Entonces Llaman Un médico Para que los Aquiete Con una droga Porque todos Tienen que ser Homogéneos Y dormidos Y son ámbulos Son ámbulos El sonambulismo Es eso Entonces Los esquemas De la industria Es que los alimentos Deben de provocar Neurotoxicidad Y ya me están Ocran Los niños Hoy tienen Diminuida La capacidad Intelectual En 17% Hoy los niños No hacen Suma Multiplicación O resto División En aumento Y es peor No son capaces De plantearse Una división En la pizarra No la hacen Necesitan La máquina Necesitan El biche Seulano Hoy los niños No son capaces De raciocinar En la matemática En la cabeza Los intelectuales Si así se les puede llamar Andan con una cosa Que llaman Memoria extra Aquí no les cabe nada Siempre andan Con el disco duro Cada vez más grande Sustituyen El cerebro Por vigas Ahora Su memoria Es un pinche computador Si el computador Se les daña Entra en pánico Entra en pánico Uy no 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 Entra en pánico Entra en pánico Y todo es memoria extra Y tenemos una colección De memorias extras Y aquí nada Desculpado Los alimentos Son neurotóxicos Está planificado Para que cuando tú comas Te provocan un problema neurotóxico Segundo Los alimentos Deben de dominar El sistema digestivo Deben de simplificar La actividad del intestino Deben de ser cada vez Menos fibra Más aneón Más pastas Menos circulación sanguínea En el colon Por lo tanto Aumenta el cáncer de colon Menos actividad Más blando comes Más salveión Menos fibra Más salidas Entonces Tu colon No funciona Tu cabeza No funciona Si tu estómago Y tu intestino No funciona Tu cabeza No funciona Parece medio raro Lo que le voy a decir Cuando usted Tiene ganas De ir al baño A cagar Yo le pregunto a usted ¿En qué piensa usted? Usted no piensa en nada Lo que piensa es en cagar A usted Le borra Todo lo de la cabeza Es placer Tómese en ese momentico Cuando quiera Esté con ganas De cagar A ver en qué está pensando Pues solamente Piensa en cagar Porque usted Piensa en otra cosa Se cagan las patatas Entonces El intestino Te pide un lado Si el intestino No funciona bien Tu cabeza Tu cabeza No funciona Si usted va En un camión Y lleva una cagada Por Usted no piensa Sino a qué hora Se pinche el camión No hay cosa Que borre más Que el cerebro Que el intestino Entonces Hay que dominar La humanidad Por el intestino La calidad La calidad El intestino Es la calidad Lo que tiene Si tú comes bien Piensas bien Cantidad No es calidad Porque si cantidad Fue la calidad Hagamos una experiencia Con una persona Que tenga dos hijos A uno de los hijos Debe comida De toda la diversidad Que hay en México Y al otro hijo Debe agua, sal y papa Durante un año La pregunta es muy sencilla ¿Cuál de los dos Es más imbécil? El que come de todo El que come únicamente Agua, sal y papa Hagan la experiencia Hagan en carne propia La experiencia Aquí hay el ejemplo Para la casa Háganla ¿Sabes? Entonces hay que comer de todo Porque si como de todo Pienso de todo Si como diverso Pienso diverso Eso es la lógica El nutrir diverso El suelo Da cosas diversas Y cosas diversas Tienen minerales diversos Minerales diversos Salud diversa Claro Quien come basura Piensa basura Dominio Impacto Neurotoxic Cerebro Intestino Tercero Sistema endógeno Hoy en día Lo que más altera En los niños Y en las mujeres Es las hormonas Todos los alimentos Hoy empaquetados En plásticos Generan disturbios hormonales Los plásticos Generan disturbios hormonales Tanto en mujeres Tanto en niños Como ya mujeres Que están saliendo De su fertilidad Todo Los plásticos Provocan Alteraciones Endógenas Alteran Todo el sistema Hormonal Los plásticos Todo Agua en botella De plástico Altera el sistema Hormonal Todos los plásticos Generan Alteraciones Hormonales Niñas y niños Niños Naciendo sin pénis Testículos Niñas Con nueve años Mestruando Eso no es normal Entonces Dominación del sistema Hormonal Los alimentos Programados Con la industria Con los Enlatados De los plásticos Cuarto Modificaciones Totalmente Del tipo De la sangre La sangre Es el resumen De mi alimentación La sangre Es mineral Líquido De todo aquello Que yo como Por lo tanto No se atrevan a decir Y hoy nos tienen Un gran apago Y no nos dicen Ya existen Otros tipos de sangre Y no nos dicen Porque es un caos Lo que hay hoy En inmunosupresión El sistema Inmunológico Está en delante A partir de la sangre Ya hay otros tipos De sangre Y no nos lo confiesan La sangre Es el resultado De lo que todo Con Y los códigos De la sangre Y de los tipos De sangre Se originan Con el tipo De alimento La sangre Y los tipos De sangre Evolucionan Con los alimentos Conforme yo Me alimento Altero Mi tipo de sangre Hoy La gente Y los niños Tienen otro tipo De sangre No nos dicen ¿Para qué? Para que tu sistema Inmunológico No esté bien Todo hoy Cualquier moquito Y todos los niños Hospitalizan Y entonces Los médicos Dicen Alegría Es un Es un virus Alegría La palabra del médico Es un virus Dele agüita Y el ángel Y tengan los tres días En la casa ¿Le cayó mala comida? Es que es alérgico No Lo que pasa es que Hoy los niños Tienen otro sistema Inmunológico Dominado por la parte De la sangre La sangre Que los niños Tienen hoy en día Son otros Si usted A un niño Hoy en día Le da Un caldo de pancita Le da una comida Bien fuerte mexicana El niño No la aguanta No tiene lectura Hoy El sistema Sangüíneo Está siendo manipulado No lo dicen La sangre Es El resultado Del metabolismo De lo que yo como Si yo estoy comiendo Siempre es diferente La sangre cambia La sangre no puede Inventar minerales Por lo tanto Tenemos una sangre Desmineralizada La sangre hoy en día No tiene los minerales Que tenía antiguamente Hay diferentes tipos De sangre La evolución De la sangre Los diferentes tipos De sangre Vienen Del ser humano Cuando cambió Sus dietas De cazador De cazador A otro industrial La sangre Cambia Y es la expresión De cada avance De la humanidad Los tipos de sangre Son generados Por lo que yo como La sangre Revoluciona Con la alimentación El papá De todas las sangres El ojo Es el papá De todas las sangres Y a partir del ojo Se originan todo B A A Y después existe Mierdona Y cacacola Esas mierdas Que se comen En las ciudades Esas cacacolas Mierdiritas Tocicolas Mugrequín Eso Unicel Plástico Y más clásico Entonces Eso hay que enfrentarlo Yo no me tengo que ajustar Ahí Me va Entonces Nos tienen Todo modificado Sistema Neurotóxico Sistema digestivo Sistema Hormonal Y sistema Sanguíneo Quinto Los venenos Deben de provocar Un impacto En el sistema Respiratorio Los residuos De los herbicidas Alteran totalmente El sistema De la respiración Los venenos Gervicidas Principalmente Alteran Totalmente El comportamiento De las fléuras Y provocan Filosis Pumorales Como Gramosone Paracuato Irreversible Los pulmones Cada vez Quedan más reducidos Al tener Cada discapacidad De intercambio Hacia vos Otra manera De la dominación Del ser humano A partir De comportamientos Psíquicos Hay que provocar Miedo En la humanidad Hay que provocar Terror A la gente Hay que dominarla Mediante miedo Si usted no se comporta Bien Jesús Mira lo que le va a pasar A venir Entonces Hoy El mundo Está administrado Por psicópatas Los gobernantes En el mundo Son locos Son psicópatas Son locos Hacen cosas Atroces Se les consulta Y dicen Si Háganlo Hoy la humanidad Está administrada Por psicópatas Hoy la humanidad Tiene miedo Así está Europa Y una conferencia Hace poco En Europa Sobre El miedo Y la pobardía De los europeos Y no la ire de aquí La ire dentro De Europa No hay que tener miedo En decir la verdad No hay que acomodarse Frente a la instrucción Y la amenaza De la vida Jamás La vida La vida es la vida En cualquier lugar Hay que hacer trinchera O meterse en la tierra Para defenderlo No hay que escoger Terreno Ni territorio Para defenderse Con la vida En cualquier lugar Hay que estar siempre pendiente Porque sería fácil Desde la trinchera Desde mi casa No salir Y hablar ¿Verdad? No Sin fronteras Está la defensa De la vida En ese tamaño Es una propuesta De compromiso De la agricultura orgánica La agricultura orgánica No se resume En un curso En una universidad Eso es insumo Es puro mentir Y puro orgánico La agricultura orgánica Es más amplia Es la vida El disfrute de ella Y la vida es todo Entonces Agricultura No es tecnología Agricultura No es antiguos Mire como hay que ver El tamaño Y la dimensión De la palabra Agricultura Funcionalidad orgánica Sistémica Dinámica Todo junto Eso es agricultura Yo sé que ustedes Han venido A Copiar Preceptas Vamos a tener Recetas Y ejemplos Eso es menos Recetas hay Hay formas De hacer Todo el mundo Cosas Pero entre más Entiendo La defensa De la vida Más fácil Va a ser Entender Las recetas Porque las recetas Están vinculadas Pero la defensa De la vida Hay una lógica En todo esto Y esa agricultura Es de la independencia De pocos De pocos insumos Externos Maximizar Los recursos Al interior De la propiedad Eso es agricultura Orgánica Cubrir el suelo Al máximo Con lo diverso No colocar los huevos En un solo cesto Hay que colocar los huevos En diferentes cestos Si yo coloco los huevos En diferentes cestos Voy a tener Durabilidad En mi economía El otro la ha destruido Tienen ímpelo Para destruir La vida El grande No o menos Jesús ¿Cuántos años Tienen con Jesús? 80 Muy bien Muy bien Muy bien De acuerdo De mi abuelo Con 114 años 114 Tenía ese abuelo Lo que más me impresionaba De mi abuelo Eran sus arrugas Cada arruga Era como una página Y un contenido De un libro Yo pasaba Los dedos Y sus arrugas Como pasaba El asfalto Al mar Y algunos hierros Era un modelo Sostenible Siempre la sostenibilidad Existía En el campo Se iba a la ciudad O a la orilla De los mares A comprar sal Y algunos hierros Para trabajar Porque en el campo Se hacía todo Hoy vienen hablando De sostenibilidad El planeta Comenzó a ser Insostenible Con el aparecimiento De las ciudades La insostenibilidad Está en las ciudades En el campo Y condiciones De la sostenibilidad Hoy está muy difícil Porque todo es un negocio Nos quieren meter miedo Por pensar diferente Una sociedad homogénea No es posible Es lo heterogéneo Lo diferente Que hace que las cosas Evolucionen en pensamiento Y en la naturaleza Es la inferencia Lo que permite La estabilidad Es la inferencia Lo que permite Que sea sostenible Y durable La evolución De la vida De un libro Que tenía un contenido Y cada arruga Era una historia De vida Que él narraba Que bello Aquel rostro Que registraba El tiempo Que bello Aquel rostro Que buscaba La justicia Buscaba Lo fraterno Buscaba La solidaridad Que bello Aquel rostro Que buscaba Lo sostenible Lo judaero Hoy transformado En palabras De verdad Mi abuelo Hacía tiempo Ya me hablaban de eso En el momento Que él solamente Bajaba A comprar Un poquito De esa vida Si no hay diferencia No hay vida La vida Se origina A partir De la diferencia Si no hay diferencia No hay vida Todo será Mujerismo La vida No se origina Con homogeneidad La vida Se origina Con la diferencia De sus componentes La vida Es mirada Indescriptible Difícil De narrar La vida No se narra La vida Hay que contemplarla Y hay que disfrutarla Los agrónomos No disfrutan La vida La destruida Interesante En la vida Que esto La destruida